Dina Boluarte fue primero que debían de dejar sin efecto la ampliación del plazo para presentar las apelaciones hasta el 11 de junio del 2021 y segundo que declaren infundados los recursos impugnatorios presentados por Keiko Fujimori, o sea dos órdenes claras, expresa dejen sin efecto la ampliación del plazo para presentar apelaciones hasta el 11 de junio y que además se declaren infundados los recursos de apelación. Como ya hemos visto, el jurado dio marcha atrás, aduciendo no haberse fijado en la calidad de preclusión de las etapas del proceso electoral, es decir, en la pérdida de la facultad de reclamo de las partes tras cumplirse un plazo determinado por ley. Marrufo insiste en que sí consiguieron influir sobre los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Por su lado, José Nenil, Alejandro Sánchez y Pedro Castillo solicitaron a los miembros del Jurado, tanto a Rodríguez Vélez, Sanjina Salazar y a Salas Arenas, la anulación de la ampliación del plazo para la presentación de apelaciones y en efecto el Jurado dejó sin efecto esa prórroga. Y fue el mismo día que se dejó sin efecto de recibir impugnaciones hasta el 11 de junio de 2021, porque eso no favorecía a Perú Libre, lo perjudicaba. Para favorecer a Perú Libre con la desestimación de las apelaciones presentadas por Fuerza Popular, los miembros del Jurado Nacional que he indicado, quienes estaban a cargo de resolver los recursos impugnatorios, ellos indican.